Capitán Blanco, estamos. Capitán Azul, estamos. Capitán Blanco, 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 estamos. ¡Gracias! ¡Macho! 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 ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Bien chicos! ¡Bien la defensa! ¡Muy bien! ¡Bien Nacho! ¡Bien! ¡Rambán! 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 ¡Primero! 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 ¡Primero nosotros! ¡Primero! ¡Está el tiro! ¡Bien! ¡Piérdense lo mismo! ¡El dedo! ¡El dedo! ¡El asistente! ¡El albino! ¡El asistente! ¡El dedo! ¡El dedo! ¡El dedo! ¡El dedo! ¡Algue! ¡Oye! ¡Los! 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 ¡Nacho! ¡Molvés! 나가! ¡Oh, Dios mío! ¡Él rojé! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Ten gordo! ¡Bien! ¡Ten gusti! ¡Bien! ¡Viva! 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 ¡Qué iglesia compactada! ¡Vale Chocis! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.